Durante el último trimestre la salvovirosis han sido una de las causas fundamentales de morbilidad en el hospital pediátrico Luis Ángel Milanés de la ciudad de Bayamo. Entre 8 y 10 niños llegan cada día a cuerpo de guardia con sintomatología de dengue y muchos de ellos tras realizarles la prueba diagnóstica arrojan un resultado positivo a la enfermedad. Se ha visto un incremento ostensible principalmente de los nenes que tienen síntomas graves. Normalmente la cepa que circulaba era la 1 y la 2 pero ahora están circulando desde la 2 hasta la 4 los cuales están dando síntomas de gravedad dados por vómitos, por diarreas, por extravasación de fluidos, por inapetencia y en algunos casos extremos sangramientos. Pese a que en Granma se realizan ingresos domiciliarios en los casos de síntomas leves y en niños que no corren riesgo, esta institución tiene asignadas 25 camas pediátricas para la hospitalización de los pacientes por esta causa, de ellas 6 en unidad de cuidados intensivos. Acá se sigue minuciosamente el protocolo de actuación de acuerdo al cuadro clínico de cada paciente lo que ha permitido evoluciones satisfactorias. El niño llegó con fiebre casi de 40, lo atendieron en cuerpo de guardia muy bien, le mandaron análisis, como a la media hora de estar atendiendo al niño me lo mandaron para la sala D, pero allí se complicó, no quiso comer, se pasó 3 días sin comer, le pusieron un levín y me lo mandaron para esta sala hace 2 días. ¿Y cómo se ha ido recuperando? Muy bien, se ha ido recuperando, las enfermeras con buena atención, los médicos. Bueno, yo entré hoy por la madrugada con dolor abdominal, el niño ya de todas maneras ya yo lo había traído y no lo había traído con fiebre nada más, que era el único síntoma que tenía, lo mandaron a observar para la casa y la doctora me dijo que cualquier otro síntoma que pudiera aparecer y lo que le apareció fue el dolor abdominal y enseguida que corrimos para acá, enseguida nos lo atendieron en cuerpo de guardia, todo muy bien y aquí las enfermeras han sido, desde que el poquito tiempo que hemos estado, ha sido bien la atención. Estamos en un alza epidemiológica de albovirosis y la población pediátrica está en alto riesgo, por eso se llama a la familia a extremar medidas desde el hogar y la comunidad para erradicar el vector transmisor del dengue. Asimismo, se indica la asistencia temprana al facultativo para evitar progresión a estadios graves o críticos de la enfermedad. Cati Buscaleón, en directo.